No sé si me imaginaba un gol para el campeonato, pero sí me imaginaba algo muy lindo. Cuando vine y vi cómo entrenaban, cómo se lo tomaban y el objetivo que tenían era claro. Tenía muchas ganas de estar y hoy sí que tenía muchas ganas y un convencimiento terrible de que se iba a dar algo lindo. Fue un partido muy difícil, mucho calor, lo arrancaron perdiendo, pero bueno, lo buscaron hasta el final y tuvieron su merecido premio. Sí, como dije, los primeros minutos fueron muy... ellos se vinieron demasiado, muy bien, nos apretaron, iban, iban. Y por ahí eso a nosotros, no es que nos sorprendieron, sabían que iban a salir así, pero igual lo hicieron bien. Y después creo que se quedaron un poco de lo físico, nosotros pudimos tener mucho más la pelota, jugamos mucho más y terminamos buscando más que ellos. Te tocó una brava que fue reemplazar a Germán Grenón, que es un referente en este equipo, pero lo hiciste muy bien. Sí, en realidad pude jugar con él en los partidos, después lo tuve que reemplazar en algunos otros, pero contento de que pude haberlo hecho bien y en realidad es del campeonato. ¿A quién se le dedica el título? A todo hoy que me vino a ver mi familia, se le dedica yo. Todavía no... creo que todavía no caemos. Fue una final muy dura, muy disputada, que no arrancó como queríamos, pero bueno. Por suerte pudimos hacer pie en el partido y bueno, llegó el gol sobre la hora, pero la alegría es inmensa. Es muy difícil esto y lo volvimos a repetir y estamos muy contentos. ¿A quién se le dedica el título? A mi familia que siempre me acompañó y a toda la gente del club que siempre me acompañó. Sí, la verdad que fue muy difícil, otra alegría más que le pudo dar al club. Y bueno, nada que ver, es mucho más feliz que todo. Una alegría muy grande salir campeón con este gran grupo que tiene acá, Central San Carlos. Un partido que había arrancado muy difícil, pero el valor de ustedes de ir a buscarlo hasta el final. Sí, sí, lo habíamos dicho, lo propusimos para ir todo, a todo, a no tener otro tercer partido y darlo con todo. Fue un año muy largo, vos fuiste un baluarte en la defensa. Me imagino que también contento por tu rendimiento personal. Sí, yo me propuse de dar todo por el equipo y poder salir a dar todo, a todo jugador. ¿A quién se le dedica el título? Le dedico a mi familia, a mi novia, a toda la gente de Central San Carlos, a todo, a todo. La verdad que después de un partido de mucho sufrimiento, de mucha tensión, donde un primer tiempo ellos nos superaron totalmente, donde hicieron lo que quisieron con nosotros dentro del campo, porque fue la realidad, que nos presionaron, fueron agresivos en el ataque. Y bueno, después yo creo que en el entretiempo repasamos algunas cosas, reforzamos, volvimos a marcar cosas que nosotros tenemos como equipo. Y bueno, en este tipo de instancias, en estas finales, suceden estas cosas que capaz que no pateás al arco y tenés una y tenés que meterla. Y bueno, yo no sé si no pateamos al arco, el primer tiempo tuvimos una o dos ahí, pero bueno, tuvimos esa acción sobre el final y el desagogo, la descarga. Y bueno, una alegría enorme por llegar a este título, que la verdad que en estos últimos dos meses hemos tenido muchísimos problemas y el equipo pudo sobre superar todas las cosas negativas que hemos tenido. Y bueno, la verdad que es una alegría por el convencimiento, al trabajo. Y bueno, obviamente que Progreso, si estaba acá, también tenía las mismas posibilidades que nosotros. Y bueno, se nos dieron a nosotros. Pero en las finales, estas hay que ganarlas. Y bueno, gracias a Dios se nos dio. Bien lo decís vos, tuvieron muchos problemas, sobre todo muchas lesiones y demás. Pero bueno, ¿cómo es el fútbol que el Tommy Fontanelas, que llegó justamente para estas instancias, termina dándoles el título? Sí, la verdad que detectamos un jugador que la verdad que nos sumó un montonazo, nos sirvió mucho. Nosotros teníamos un jugador, él vino por el Twitty, que sabemos lo importante que es para el equipo. Pero bueno, el Tommy, con 21 años, tiene una cabeza que parece que hace 20 años que juega en la primera. El pibe se lleva al equipo al hombro. Y en este tipo de partido, a él lo necesitamos más que nunca. Porque es muy poquito el tiempo que él estaba acá en el club. Y capaz que no tiene el sentido de pertenencia que tienen los otros chicos y lo sufren y corren mal emocional. Y necesitamos un jugador con esa paciencia, esa tranquilidad. Y bueno, él nos da la victoria que la verdad que es una alegría enorme por cómo se dio todo. Hay equipos que a lo largo de la historia marcan justamente la historia, marcan el camino. Central dirigido por González Mittalter, tercer título. ¿Hay algo de mística ahí? No, no, yo creo que es un poco el esfuerzo, el orden, la bajada de línea que viene más institucional. Hoy estoy yo, pero el año que viene puede estar otro y las cosas se pueden dar. Obviamente que no es fácil llegar a este momento y más ganarlo. Pero bueno, creo que hemos podido lograr que el grupo entienda que más allá de que ellos vienen acá, les gusta, comparten, gozan con sus amigos. También es un club muy grande de la liga y hay que dejarlo parado de la mejor manera. Y bueno, el jugador del club hoy tiene ese chip que es competir, estar en lo más alto. Y bueno, gracias a Dios se nos da el título para toda esta gente que nos estuvo acompañando todo el año. Y bueno, ahora disfrutarlo. Porque ahí atrás hay mucho sufrimiento de todos. Y bueno, hoy se merecen disfrutar todo este momento. Bueno, en la última, González, ¿a quién se le dedica el título? ¿Vos desde lo personal? Sí, yo se lo dedico a toda la familia. Que nunca estoy en casa. Y la verdad que me bancan. Y bueno, más de todo es para ellos porque me acompañan y me respaldan. Y no me dejan aflojar, sí que es para todos ellos. Gracias.